... Una persona ha muerto en un accidente de avioneta en Palencia... ...y otra ha resultado herida grave... ...el siniestro se ha producido en el término municipal... ...de Avia de las Torres. Buenas tardes, era un vuelo en prácticas... ...que había despegado del aeropuerto de Burgos... ...¿qué más sabemos a esta hora? Marta Caña. Al parecer la fallecida es la alumna... ...una joven alemana de 20 años... ...el instructor de vuelo de unos 30 años y de Bangladesh... ...ha sido trasladado hasta el hospital de Burgos... ...en estado grave, enseguida se lo ampliamos. Seguiremos pendientes de los incendios... ...en Zamora, en la comarca de Sanabria... ...continúa activo el que se declaró anoche en Castromil... ...en la frontera con Portugal... ...se prevé que se tarden más de 12 horas en extinguir. En León mejora la situación... ...son imágenes de brañuelas... ...el incendio ha bajado a nivel 1... ...porque ya no hay peligro para la población... ...aún así no se puede dar por controlado... ...y hay decenas de medios trabajando todavía en la zona. Burgos ha acogido esta mañana... ...la inauguración del curso académico... ...en las universidades de Castilla y León... ...allí el presidente de la Junta... ...ha anunciado que el 2 de octubre... ...se va a reunir con los cuatro rectores... ...Eduardo Martínez. Y en ese encuentro estudiarán entre otras cuestiones... ...la implantación de facultades de medicina... ...en Burgos y en León... ...y otro anuncio importante... ...mañana jueves el Consejo de Gobierno de la Junta... ...aprobará su plan para generar y fidelizar talento... ...con una inversión de 350 millones de euros. Creo en el talento como combustible esencial... ...del progreso de Castilla y León... ...y desde luego las universidades sois... ...pilares fundamentales para ello. La Dirección Nacional de Vox... ...será la que imponga las condiciones... ...en la negociación de los presupuestos... ...en las comunidades autónomas... ...la decisión saldrá de Madrid... ...así lo ha reconocido hoy... ...el Secretario General de la Formación... ...en su visita a Valladolid. Sesión de control al Gobierno... ...Pedro Sánchez está convencido... ...de que acabará la legislatura... ...aunque no consiga apoyos en el Congreso... ...hoy en el Pleno... ...tanto Esquerra como el PP... ...le han recordado su fragilidad... ...Andrea Antelarrea. Sí, le han puesto de ejemplo... ...precisamente la votación de Yer... ...en la que no pudo sacar adelante... ...la modificación de la Ley de Arrendamientos Temporales... ...tanto Esquerra como los populares... ...le han preguntado que qué piensa hacer... ...a partir de ahora... ...si ya no cuenta ni con el apoyo de Junts. En el mundo de la defensa... ...cada vez está más afectado... ...por el uso de la tecnología... ...y por lo tanto... ...la posibilidad de que un ciberataque... ...acabe teniendo un impacto en la defensa... ...es cada vez más notable. Es el director de operaciones del INCIBE... ...que ha hablado de estas explosiones... ...controladas en el Líbano... ...contra miembros de Izbulá... ...advierte que las intervenciones de este tipo... ...en dispositivos como los buscas... ...o los móviles... ...serán cada vez más frecuentes. El 1 de octubre comienza la campaña de vacunación... ...contra la gripe y el COVID en Castilla y León... ...primero los grupos de riesgo... ...y a partir del día 14... ...el resto... ...sanidad dará facilidades a toda la población... ...Paco Gómez. El 14 de octubre comienzan las inmunizaciones... ...contra la gripe... ...comenzarán como es habitual... ...con los grupos Diana... ...colectivos con especial riesgo... ...pero la gran novedad es que a partir del 18 de noviembre... ...podremos recibir la vacuna... ...sin necesidad de cita pervía... ...acudiendo simplemente a los centros de salud. Temperaturas agradables esta tarde en Castilla y León... ...sobre todo en el norte... ...por encima de los 25 grados en muchas provincias... ...la fuerza del viento se reduce de forma considerable... ...en la meseta. También les daremos un aperitivo... ...del campeonato mundial de puzles... ...se celebrará esta tarde en Valladolid... ...pero esta mañana han intentado batir un récord Guinness... ...para montar lo más rápido posible... ...uno de 2.000 piezas... ...veremos si lo han conseguido. Apertura del curso académico... ...de las universidades de Castilla y León... ...ha tenido lugar en Burgos... ...lección inaugural de la doctora Esther Cubos... ...sobre neurociencia... ...y entrega de los premios extraordinarios... ...del pasado curso. Ese acto ha contado con la presencia del presidente de la Junta... ...Fernández Mañueco ha puesto fecha para la reunión... ...con los cuatro rectores de las universidades públicas... ...para hablar de financiación y de nuevas titulaciones. Eduardo. Sí, será el próximo día 2 de octubre... ...y sobre la mesa estarán esas peticiones... ...de las universidades de Burgos y de León... ...para acoger sendas facultades de medicina. Alfonso Fernández Mañueco quiere que esas titulaciones... ...se implanten cuanto antes... ...pero sobre todo que sean proyectos viables. Además, el presidente de la Junta ha anunciado... ...que mañana el Consejo de Gobierno... ...aprobará el plan para retener talento en Castilla y León. Hablar de educación en Castilla y León... ...es apostar por la excelencia. Y por ello, la Junta aprobará mañana... ...el plan integral del talento... ...350 millones de euros hasta 2027 para... ...generar, atraer y fidelizar el talento en Castilla y León... ...y desde luego las universidades sois... ...pilares fundamentales para ello. Aprovechando que la comunidad está entre las principales opciones... ...de los estudiantes. Dice Fernández Mañueco que por la reducción de tasas... ...las nuevas becas y también los nuevos grados... ...algunos todavía pendientes, como el de medicina... ...demandados por León y Burgos. Confío plenamente en tu sensibilidad... ...también en tu inteligencia política. Sinceramente creo que es la mejor inversión que puedes hacer... ...para el desarrollo de la comunidad. No podemos fallar a la ilusión colectiva... ...voy a liderar para que esto sea una realidad. Cuánto antes. De primeras cita a las cuatro universidades públicas... ...el próximo 2 de octubre para ver este y otros temas... ...como la nueva ley de universidades y la financiación. La campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID comenzará... ...el 1 de octubre para los mayores y personas con discapacidad... ...que viven en residencias para las embarazadas... ...y para los menores de cinco años. A partir del día 14 será el turno para los grupos de población... ...en los que está recomendado administrar esta dosis. La Consejería de Sanidad ha explicado hoy... ...su estrategia de vacunación para la gripe y el COVID este otoño... ...prioridad a los grupos Diana... ...y facilidades también para el resto... ...para que puedan recibir esa vacuna. La gripe nos adelantan... ...volverá a ser lo que era antes de la pandemia. Paco, volvemos contigo. Sí, y para mejorar la cobertura vacunal... ...la principal medida que se anuncia... ...es que a partir del 18 de noviembre... ...podremos recibir la vacuna contra la gripe... ...sin necesidad de cita previa... ...simplemente acudiendo a nuestro centro de salud habitual... ...en el horario de lunes a viernes. No obstante, para los colectivos vulnerables... ...para los colectivos con especial riesgo... ...la recomendación es no esperar a ese día... ...sino aprovechar la campaña que se abre el 14 de octubre. 700.000 dosis de vacunas de gripe... ...y 400.000 para la COVID... ...se administrarán este otoño... ...desde el 1 de octubre en residencias... ...y para embarazadas y menores de 5 años. Dos semanas después, en los centros de salud... ...y con cita previa comenzará la vacunación... ...de los grupos de riesgo y sus convivientes... ...mayores de 60, personal sanitario... ...sociosanitario, educativo y de servicios esenciales... ...y personas en contacto directo con animales... ...como ganaderos o cazadores. Quiero desde aquí hacer un llamamiento... ...a la población diana... ...recordando la importancia de la vacunación... ...tanto para la salud de estas personas... ...como para la salud en general. Como novedad, las personas mayores de 60 años... ...podrán recibir la vacuna adyuvada... ...que antes se administraba en gente de más de 65. A que ese sistema inmunitario tenga una ayuda adicional. El año pasado, la gripe tuvo una intensidad media... ...y se espera que vuelva a tener una incidencia... ...similar a la prepandemia. Respecto a la COVID, la variante de Omicron... ...tiene más gravedad en pacientes de grupos de riesgo. Son casos que son graves... ...cuando afectan a pacientes con pluripatologías... ...pero que en general son enfermedades... ...que pueden atenderse de manera emulatoria. En el caso de los niños, además de la vacuna de la gripe... ...con la que el año pasado Castilla y León... ...se situó por encima de la media nacional... ...también el 1 de octubre comienza la administración... ...de la inmunización frente al virus de la bronquiolitis en bebés. Y hoy hemos conocido que en julio... ...aumentaron los nacimientos en Castilla y León... ...en lo que llevamos de año se han producido 7.600... ...es un 6,8% más que hace un año... ...y suben en 7 de las 9 provincias. Otro dato, también aumentaron hasta agosto las defunciones... ...en los primeros 8 meses de 2024... ...se registraron 490 fallecimientos. Una avioneta se ha estrellado en la provincia de Palencia... ...en la localidad de Avia de las Torres. La piloto ha fallecido, estaba realizando prácticas de vuelo. Junto a ella iba su monitor... ...que está herido grave, Marta. Era sobre las 10 y media de la mañana... ...cuando el propio aeropuerto daba la voz de alarma. El helicóptero del servicio de emergencias localizaba... ...en esta tierra de labor de Avia de las Torres, en Palencia... ...la avioneta, la joven alemana de 20 años, pilotaba. Esa avioneta ya ha fallecido. El instructor de vuelo de unos 30 años de Bangladesh... ...ha sido trasladado hasta el hospital de Burgos... ...en helicóptero en estado grave. De momento se desconocen las causas del accidente. El incendio de Brañuelas en León ya se da por estabilizado... ...ha bajado a nivel 1 de peligrosidad. Siguen preocupando las zonas calientes... ...por la posibilidad de que se reactiven las llamas... ...pero las dos localidades del Bierzo... ...que estaban confinadas ya están fuera de peligro... ...y los vecinos pueden salir de sus casas. Andrés Berlanga. Sí, ha bajado ya a nivel 1. No se da por controlado, pero sí está estabilizado. Siguen preocupando las posibles reactivaciones... ...pero ya están desconfinados. Tremor de abajo y almagarinos. Porque el frente que avanzaba directamente hacia estas dos localidades... ...ya está apagado y enfriado. Todavía no hay un perímetro establecido de terreno calcinado... ...pero superaría las 450 hectáreas. Ahora quedan solamente una veintena de medios trabajando... ...de los más de 90 que han llegado a participar en las labores de extinción. Las causas del incendio siguen bajo investigación... ...y desde el puesto de mando avanzado desmienten cualquier especulación... ...que esté circulando sobre su origen. Estamos trabajando en enfriar todo lo que se pueda el borde... ...pero sigue habiendo muchas zonas muy calientes... ...como es un término que utilizamos nosotros. Entonces esas zonas calientes tienen un riesgo alto. Ahora a mediodía, a mediodía se deseca más la vegetación... ...por la insolación, sopla más viento... ...entonces eso puede avivar, reactivar esos puntos calientes. Entonces no lo podemos dar por controlado... ...porque en cualquier momento se levanta otro punto de esos... ...y tenemos que hacer un gran esfuerzo a través de la extinción. Otro incendio también de nivel 1 continúa activo en Zamora... ...es en la localidad de Castromil... ...prácticamente en la frontera con Galicia. El operativo de extinción lleva trabajando desde el día de ayer. Pablo Carretero. La evolución del incendio es favorable... ...pero todavía queda mucho trabajo por hacer. La peor parte parece que ha quedado atrás... ...y ocurrió en la noche de ayer... ...donde las llamas amenazaban la localidad de Castromil. Allí los vecinos han perdido bienes materiales... ...como por ejemplo algunos castaños... ...que tenían los habitantes de este pueblo. Hoy por la mañana han continuado los trabajos... ...tanto por la tierra, donde las patrullas terrestres... ...están sujetando la cabeza del incendio... ...como por el aire, donde los hidroaviones... ...y los helicópteros, aparte de apagar el fuego... ...están realizando labores de reconocimiento. Eso sí, van a tener que tener en cuenta... ...el carácter cambiante del aire. Bueno, ahora mismo la verdad que está bastante bien... ...hemos hecho una contra en el flanco este de aquí... ...y sujetamos la cabeza y de momento bien... ...hay algún punto caliente por ahí, pero bastante bien. Han estado una cuadrilla nocturna... ...y agentes y charlis toda la noche... ...intentando que no se metiera en el pueblo... ...y de momento bien. Líbano acusa al Mossad, la inteligencia israelí... ...de manipular los buscas que explotaron... ...contra supuestos miembros de Hezbollah... ...y que el último balance deja al menos nueve muertos... ...y casi tres mil heridos. En plena expansión del conflicto... ...la investigación apunta a la empresa taiwanesa... ...Gold Apollo... ...de vender los dispositivos. ...o su propietario niega los hechos... ...y señala al fabricante con sede en Hungría... ...a quien ya ha amenazado con una demanda internacional. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar... ...con el director de operaciones del INCIBE en León... ...que nos ha advertido de que este tipo... ...de manipulación de dispositivos... ...como los buscas o los móviles... ...y de cometer atentados con ellos... ...puede ser uno de los peligros... ...a los que tengamos que enfrentarnos... ...ya en un futuro inmediato. También el mundo de la defensa... ...cada vez está más afectado... ...por el uso de la tecnología... ...y por lo tanto... ...la posibilidad de que un ciberataque... ...acabe teniendo un impacto en la defensa... ...es cada vez más notable... ...y este es un posible caso... ...que en lo que sabemos hasta ahora... ...se limita al uso de un explosivo... ...dentro de... ...un pequeño explosivo... ...dentro de los buscas... ...pero la activación previsiblemente... ...haya sido vinculada a un malware. El Consejero de Movilidad y Transformación... ...ha comparecido hoy en las Cortes... ...para explicar las actuaciones de la Consejería... ...para el resto de la Legislatura... ...allí ha anunciado que el mes que viene... ...aprobarán la Estrategia Logística hasta 2030... ...para que Castilla y León... ...sea un nudo logístico de referencia. La red de carreteras de Castilla y León... ...es la más extensa de España... ...con más de 11.000 kilómetros... ...el nuevo Consejero de Movilidad... ...ha marcado como prioridad... ...mejorar las carreteras... ...con una inversión... ...de 330 millones de euros. Queremos que se dote a Castilla y León... ...de unas infraestructuras acordes... ...a las necesidades del siglo XXI... ...y que no sólo beneficia... ...determinadas comunidades autónomas. Sanz Merino reafirma la apuesta de la Consejería... ...por la seguridad vial... ...y anuncia la creación de una plataforma digital... ...de las carreteras de Castilla y León. Gracias a la digitalización... ...pueden detectarse de forma temprana... ...las necesidades e incidencias... ...que se produzcan en las carreteras... ...además podemos disponer de información... ...en tiempo real e interoperable... ...lo cual es un factor clave. Trabajarán en el nuevo mapa autonómico de transporte... ...y seguirán las bonificaciones... ...sobre transformación digital... ...el objetivo es mantener a Castilla y León... ...en la vanguardia tecnológica. Pondremos en marcha... ...un nuevo sistema de teletramitación... ...con notables mejoras... ...y entre otras... ...disponer de formularios... ...precumplimentados por la Administración... ...permitir el pago de tasas... ...y adjuntar documentos almacenados previamente. En esta materia también ha sido reivindicativo... ...con el Gobierno... ...pide presupuesto para mejorar la cobertura... ...de la televisión digital terrestre. El consejero ha pedido de nuevo... ...a los grupos parlamentarios... ...una posición común... ...para impulsar el corredor atlántico... ...para que todas las provincias... ...obtengan beneficio de esa infraestructura... ...a su paso por la comunidad. La oposición... ...ha comparado a San Merino... ...con su antecesora. Cuente con Ávila en el trazado del corredor atlántico... ...y no sólo ya... ...como he oído comentar... ...para transporte de mercancías... ...está bien, pero queremos más... ...y queremos que Ávila... ...pues sea... ...parte en ese corredor... ...como transporte también de viajeros. No basta con buenas palabras... ...y nombramientos para pagar favores... ...hacen falta hechos... ...y trabajo para avanzar... ...y saber hacia dónde queremos ir. Los socialistas de Castilla y León... ...dudamos de si va a ser capaz... ...de poner en marcha todo aquello... ...que lastra el desarrollo de Castilla y León... ...todos los retos futuros... ...a los que se enfrenta nuestra comunidad. El consejero de Economía y Hacienda... ...Carlos Fernández Carriedo... ...asiste esta tarde en Madrid... ...a la Conferencia Sectorial... ...de Mejora Regulatoria... ...y Clima de Negocios. La Junta de Castilla y León... ...quiere que el Gobierno avance... ...en la dotación de un mercado único y abierto... ...en el conjunto de España... ...con instrumentos que reduzcan... ...las barreras administrativas. Que se facilite reducir trámites... ...se facilite... ...que estos trámites sean mejores... ...para el mundo rural... ...de lo cual nos vamos a beneficiar mucho... ...y que también se facilite esta... ...unidad de mercado en el contexto nacional... ...donde no haya límites geográficos... ...entre comunidades autónomas... ...donde las comunidades autónomas... ...queremos favorecer la unidad... ...la integración... ...y también hacer posible... ...este mercado abierto... ...en el contexto nacional. Se complica que Vox... ...apoye los próximos presupuestos... ...de la Junta... ...así lo ha asegurado hoy... ...su secretario general... ...Ignacio Garriga... ...antes de reunirse... ...con sus parlamentarios... ...en Castilla y León. Además de amenazar... ...con romper con el PP... ...en aquellos ayuntamientos... ...donde se incumplan los pactos... ...Garriga ha cargado... ...contra los populares... ...por sus pasos... ...tras la ruptura del gobierno... ...de coalición con Mañueco. Le ha faltado poco tiempo... ...de que Vox saliera del gobierno... ...para irse a abrazar a los sindicatos... ...le ha faltado poco tiempo... ...para que la consejera... ...de Agricultura... ...ya empiece a abrazar... ...la Agenda 2030... ...y diga las políticas... ...que va a impulsar... ...y parece que les va a faltar tiempo... ...para meter en el cajón... ...la ley de Concordia... ...si hay que tumbar... ...los presupuestos... ...en Castilla y León... ...pues se tumbarán. Y Pedro Sánchez... ...insiste en que conseguirá... ...acabar la legislatura... ...a pesar de varias derrotas... ...parlamentarias del gobierno... ...lo ha dicho en el Congreso... ...donde Esquerra Republicana... ...le ha advertido sobre su debilidad... ...y ha tenido que escuchar... ...críticas del PP... ...al plan de regeneración... ...presentado por Moncloa. Volvemos a Madrid... ...Andrea Altelarrea. Sí, Feijo... ...ha cargado duramente... ...contra el plan de regeneración... ...democrática... ...lo ha calificado... ...de un plan de censura... ...para líder de los populares... ...el Ejecutivo... ...no sólo quiere ejercer... ...sobre los medios de comunicación... ...sino también sobre las instituciones... ...refiriéndose al Banco de España... ...por su parte Sánchez... ...ha hablado claro... ...le ha recordado... ...que queda legislatura para rato... ...y ha sacado pecho... ...de su gobierno... ...afirmando que es el gobierno... ...del diálogo... ...y de los acuerdos... ...Vox ha endurecido su relato... ...exigiendo deportaciones inmediatas... ...y acusando al gobierno... ...de estar financiando... ...con fondos públicos... ...la inmigración ilegal. El Partido Popular... ...carga contra la deriva autoritaria... ...que atribuye al gobierno... ...tras la presentación... ...de su plan de regeneración. Dicen que usted es... ...el gran jefe... ...realmente empezamos a saber por qué... ...censura y persecución... ...a quien ose criticarle... ...no se veía una cosa así... ...desde Franco. Señor Feijóo, cambia el chip... ...quedan tres años de legislatura... ...hay gobierno para largo... ...abandone esa oposición a Vinagrada. Sánchez asegura que terminará la legislatura... ...lo hace un día después... ...de otra derrota parlamentaria... ...ayer el Congreso tumbó la tramitación... ...de la regulación del alquiler temporal... ...por el rechazo de Junts... ...hoy Esquerra Republicana... ...le recuerda su debilidad. Un bloque nuevo... ...que se está conformando... ...PP... ...Vox... ...y Junts. Reproches también... ...por la política migratoria de Sánchez. Ustedes lanzan un mensaje... ...peligrosísimo a los cuatro vientos... ...vengan ilegalmente a España... ...que Sánchez les pagará el alojamiento. Les sobra la xenofobia... ...y le falta la humanidad. Y críticas además... ...por la gestión de los menores inmigrantes... ...llegados a Canarias. Ustedes son un gobierno que amenaza... ...y chantajea a las comunidades autónomas. La vergüenza que supuso en julio... ...que el Partido Popular... ...votara en contra... ...del cambio de la ley de extranjería. María Jesús Montero insiste... ...en que es una competencia autonómica. Hoy el portavoz de la Junta... ...ha criticado a la aflamante vicepresidenta... ...de la Unión Europea... ...y comisaria de Transición Limpia. Para Carriedo, Teresa Rivera... ...ha sido un lastre para Castilla y León... ...que ha sufrido especialmente sus políticas... ...dice, con el Lobo, las térmicas... ...el reto demográfico... ...o en el sector del automóvil. También ha cuestionado el poder real... ...que tendrá en Bruselas. Afortunadamente... ...su posición dentro de la Comisión Europea... ...es muy minoritaria... ...porque las posiciones que ya defiende... ...entiendo que dentro de los 28 países... ...es absolutamente muy minoritaria... ...es una Comisión Europea... ...que fruto del resultado electoral... ...tiene muy claro... ...algunas políticas que nosotros defendemos... ...y lo que nosotros pedimos a la Unión Europea... ...es que en las políticas que pone en marcha... ...tengan en cuenta nuestras ideas. El primer barómetro del CIS... ...tras el verano sitúa al PSOE... ...como la fuerza con más apoyo... ...y ampliando su ventaja sobre el PP. Estima que los socialistas... ...congregarían el 33% del voto... ...cuatro puntos y medio más... ...que los populares... ...a quienes además aventura... ...una caída de casi dos puntos desde julio... ...hasta un 28,5%. Suben ligeramente las proyecciones de Vox... ...y de Sumar... ...esta última beneficiada... ...por un descenso de cuatro décimas del respaldo... ...a Podemos. La pobreza infantil severa... ...ya alcanza al 14% de niños en Castilla y León... ...una cifra que está por encima de la media nacional... ...y que ha empeorado en el último año. Ana Rayaces. Y entre los motivos que podrían estar detrás... ...de esta altísima tasa de pobreza infantil... ...están las escasas ayudas a la crianza... ...los bajos salarios de los trabajadores... ...y un insuficiente parque público de viviendas. 47.000 menores viven en situación de pobreza extrema... ...en la comunidad... ...familias que viven al día... ...y que no tienen ni siquiera para cubrir los gastos... ...de los alimentos más básicos. Ha habido un gran incremento de la tasa de pobreza infantil... ...en Castilla y León en el último año... ...y además es una de las poquísimas veces... ...en las cuales ha superado la media nacional. La tasa de pobreza infantil es alta, altísima... ...y lo es también en España... ...ambos encabezan la lista de países europeos... ...con mayores índices de pobreza en la infancia. Es inaceptable que España tenga esta tasa ROPE... ...esta tasa de pobreza infantil que tenemos en la actualidad. Familias que no pueden hacer frente a ningún imprevisto... ...y este es un problema estructural... ...en España y en Castilla y León. Una propuesta por ejemplo es implementar mejoras... ...en la renta garantizada de ciudadanía... ...para que al final llegue a más familias... ...en situación de vulnerabilidad. También mejorar las ayudas orientadas a los hogares vulnerables... ...por ejemplo haciendo que el bono térmico... ...pues llegue a más familias. La plataforma de organizaciones que ha elaborado este informe... ...asegura que la pobreza de la infancia... ...está en un nivel muy superior... ...al que correspondería a un país como el nuestro. A comienzos del próximo año el servicio Mediacil... ...estará operativo en toda la comunidad... ...con la apertura de las sedes de Valladolid y León... ...que se sumarán a las de Burgos y Salamanca. Aquí la consejera de familia ha destacado... ...que este servicio gratuito y confidencial... ...es un apoyo a las familias ante distintas dificultades... ...que van desde el reparto de herencias... ...a la convivencia con adolescentes... ...las separaciones o los procesos de duelo. Está previsto que el próximo mes... ...el Congreso apruebe la ley ELA... ...con mejoras para la atención de los enfermos... ...desde Castilla y León, que ya cuenta con un protocolo propio... ...la consejera confía en que se definan... ...las competencias del Estado y autonomías... ...con el fin de que las ayudas sean compatibles. Una vez que se apruebe la ley ELA... ...habrá que ver cómo se compatibilizan... ...las ayudas que se puedan dar... ...o la financiación que pueda haber... ...por parte de los gobiernos, en este caso... ...a través de los ministerios afectados. Como ustedes saben, hay prestaciones... ...para personas con discapacidad por parte del gobierno... ...y cómo se compatibiliza con el sistema... ...con las ayudas que nosotros estamos dando y proporcionando. La Comisión Europea busca ampliar el cerco al tabaco... ...y a los vapeadores. Pide a los gobiernos europeos que amplíen... ...la prohibición de fumar en determinadas zonas... ...al aire libre, como las terrazas... ...las paradas de autobús o los parques infantiles. Bruselas anima a los países europeos... ...a ampliar los espacios libres de humo... ...como terrazas, paradas de autobús o parques infantiles. Soy fumador, luego... ...no lo veo bien porque estamos en la calle. Los parques de los niños pequeños, pues sí, no está bien... ...pero en las terrazas... ...a mí me haría igual que fumen. Los parques infantiles me parecen normal... ...en las terrazas, pues me parece que no tiene lógica. Una recomendación que también aboga por aplicar a los cigarrillos electrónicos... ...ya que considera que sus consecuencias son igual de nocivas... ...que las del tabaco tradicional. Pues se prohíbe fumar, se prohíbe el vape también. También tiene cosas malas... ...o sea que si prohíben algo, que lo prohíban todo. El vape produce ese aerosol que es perjudicial para la salud... ...de hecho se ha detectado una enfermedad específica del consumo de vape... ...que se ha denominado evali. Un debate que se abrió hace unos meses cuando Sanidad presentó... ...el Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo... ...cuando propuso ampliar los espacios libres de humo. Ahora la nueva propuesta de Bruselas sigue sin convencer a los hosteleros. A mí me parece muy mal porque la gente que viene a las terrazas... ...claro, quiere fumar, porque es un espacio libre, claro... ...si le quitamos eso también. El cigarrillo electrónico es el dispositivo de fumar... ...más demandado por los jóvenes. Cuando les pican la curiosidad del tabaco... ...pues si no les gusta el propio sabor o algo así... ...entonces bueno, estos son aromas frutales. Por eso el Ejecutivo Comunitario se compromete a ofrecer apoyo económico... ...a los países que refuercen las zonas libres de humo. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Zamora coge hoy la séptima jornada del proyecto Uniendo Moda... ...que impulsan la Junta y la COE. Un proyecto que abarca ámbitos como la participación en ferias y pasarelas... ...la incubación de empresas o el apoyo a nuevos diseñadores. Concretamente en la sesión de hoy se analizarán las estrategias de marketing... ...y posicionamiento dentro de un sector... ...que cada vez cobra más importancia en nuestra comunidad con 504 empresas. ...casi un 5% de la industria castellana y leonesa es del sector de la moda. Genera empleo, genera economía. Genera economía, más de 200 millones de euros anuales... ...se está facturando esta industria al año en nuestra comunidad autónoma... ...y podemos decir en los datos de septiembre de afiliación... ...2.300 personas afiliadas a la Seguridad Social en este ámbito de la moda. Este mediodía se ha celebrado la Comisión Ejecutiva Anual... ...de la Federación Española del Vino en Bodegas Protos, en Peñafiel, Valladolid. Es la primera vez que se reúnen en Castilla y León... ...después de la elección de Pedro Ferrer como presidente. Al evento han asistido algunas de las bodegas más emblemáticas de España... ...como el Grupo Freixenet, Bodegas Riojanas, Matar Romera o Alma Carraovejas. El tema de la comisión de este año es la actualización del plan... ...contra el cambio climático en los viñedos. ...un nombre, un nombre y un apellido, un nombre y dos pueblos. Hemos aprobado un plan de cinco años hasta el año 29, con diversas medidas... ...que vamos arrastrando dos, tres años muy negativos. Sobre todo recursos hídricos, riego, aunque la viña siempre ha sido un cultivo de secano... ...pero parece que eso ya de cara al futuro no va a ser viable... ...y vamos a necesitar un poco de riego de apoyo en amplias zonas. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo. Levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado como siempre. Miguelito arranca la carrera. Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marca en los cánones y lo ha logrado. Presentamos Pascual Dynamic Protein, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. A las cuatro de la tarde comienza el campeonato mundial de puzles en Valladolid. Pero ya esta mañana hemos visto a parte de los 2.400 participantes de 70 países en acción. 25 equipos han competido para abatir un récord Guinness en montar un puzle de 2.000 piezas. Buscar y buscar hasta encontrar la pieza correcta entre 2.000. He dicho que es cuantificado. Es difícil. Este es un puzle difícil. Vamos bien, un poco complicado, pero bien. Los nervios juegan malas pasadas y algunos hasta se quitan los zapatos. Los deja bajo la mesa, nos cuenta, para estar más cómoda porque quieren batir el récord Guinness. No, no, ahora 24. Y este año vamos a intentar a ver si la delegación española consigue ser la primera en acabar. Pero es difícil. Está muy, muy cargado de detalles. Y eso es lo más difícil para este puzle. Y el que sean 10 personas, entre 10. No sé si nos ayudamos o nos molestamos. Todos coinciden en quién tiene más posibilidades. Estados Unidos van a conseguir el récord. Los americanos. USA and Spain. Australia, come on, Australia. Intentamos hablar con ellas. Pero no quieren. Están concentradas. Tanto que antes de llegar a los 50 minutos, cuando otros aún están casi empezando, lo consiguen. Sí, hemos conseguido. Y esto es solo un anticipo de lo que nos espera estos días. Y ya conocemos la película española elegida por la Academia de Cine para representarnos en los Oscars. Desvelaba su nombre el actor, Eduardo Noriega. Es segundo premio. Es la película inspirada en la historia del grupo musical Los Planetas. Isaac Ila Cuesta y Paul Rodríguez firman segundo premio. Competirá en Hollywood en la categoría de Mejor Película Internacional. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. La ciudad, todo lo que hemos construido estos años, te da igual. El rumor que nos llega de Granada es que...